Este saludo va para el amigo José Hilario, que se encuentra en el Heleno, California. Hilario, que se encuentra en el Heleno, que se encuentra en el Heleno. Hilario, que se encuentra en el Heleno, California. Hilario, que se encuentra en el Heleno, que se encuentra en el Heleno. Hilario, que se encuentra en el Heleno, que se encuentra en el Heleno. Hilario, que se encuentra en el Heleno. Este saludo va para el amigo Manuel Alejandro Flores, de San Miguel el Grande Guerrero, que se encuentra en el Heleno. Hilario, que se encuentra en el Heleno.